El pasado 19 de enero, las autoridades informaron que una persona había sido calcinada dentro de un vehículo. Esto en San Miguel. En el momento, las autoridades informaron que estaban tras las investigaciones para determinar lo sucedido. Después de tres días de lo ocurrido, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Viatoro, informó que se había capturado a los responsables del crimen. Destacando que después del trabajo de inteligencia e investigación por la Policía Nacional Civil, se determinó que los vinculados en este caso son Lisset Yamilet Moreira García, Elizabeth Mayrene Iraeta Enríquez, Wendy Zaraíca Arías Guerra, José Noel Córdoba Portillo, Víctor Manuel Cisneros, Oscar Armando Sigarán Núñez. El ministro informó en la red social de X que dentro de este proceso se ejecutaron cuatro allanamientos, donde se encontró parte de la evidencia como armas, municiones, dinero en efectivo, teléfonos celulares, tarjetas SIM, entre otras evidencias. El funcionario confirmó que dentro del hecho están involucrados tres menores de edad. Para TVM El Salvador, informó Marcelo Hernández.